hola qué tal queridos suscriptores de youtube bienvenido a su canal migueltech en esta ocasión le traigo a cómo quitarle la cuenta de google de nuestro el 10 estilo 4 recuerden suscriban y compartan migueltech RD comencemos le damos siguiente pongámoslo en español español siguiente saltar lo conectamos a wifi conectar saltar ahí está buscando actualización configurar como nuevo ahí nos está pidiendo un pin pin que no tenemos disculpen la bulla de los motores los vehículos tengo la puerta abierta de la casa y aquí nos está pidiendo la cuenta ok ahora vamos a tener que utilizar vamos a tener que utilizar un chip con un código pin pongamos nuestro chip con el código pin, nuestra sim card sacamos con el pinchito colocamos nuestro chip con el código con el código pin lo colocamos y aquí está no está pidiendo el pin yo le coloco mi pin 1, 2, 3 y 4 le damos a aceptar y aquí está entonces bajamos hacia abajo seleccionamos aquí un screenshot aquí un screenshot aquí y aquí está y aquí está ahora aquí seleccionamos texto ahí la T de texto y nos abre así ahora vamos a colocar www.youtube.com seleccionamos con los dobles de click y le damos aquí a esta opción le damos aquí a la primerita casillita arriba ahí y nos abre como el vínculo vamos para atrás nos abre vamos de nuevo que la aplicación cerró porque se estaba actualizando apagamos nuestro chip esto quizá no le pasa a ustedes a mi me pasa porque se estaba actualizando la aplicación lo colocamos de nuevo colocamos 1, 2, 3, 4 que es mi pin pero ustedes pueden colocar el que tenga en su chip vamos así entonces le damos de nuevo bajamos le damos aquí al screenshot seleccionamos la T de texto una vez aquí seleccionamos www.youtube.com marcamos con los dobles seleccionamos así y le damos a la primera deducción ahí nos lo pondrá como un enlace seleccionamos y acá y aquí está le damos a abrir abrir aquí aquí está ahí no abre el navegador chrome ahora vamos a aceptar siguiente no gracias aquí colocan frp v rum le damos a buscar le damos al primer enlace que vemos aquí bypass 2021 le damos abre esa página y aquí le desplazamos hacia la casilla seleccionar bloqueo de pantalla le damos a abrir recuerden suscribanse y compartan migueltech RD una vez aquí seleccionamos un patrón yo selecciono un patrón porque siempre es más fácil le damos a no gracias siguiente y hacemos una L en mi caso yo haré una L pero pueden colocar de su agrado y le damos confirmar si acepto entendido ok entonces ahora vamos para atrás para atrás para el principio le damos siguiente empezar de 0 entonces se debe de pedir un pin no tiene que pedir el patrón recuerden que anteriormente no pedía un pin ahora un patrón una L y veamos si nos pasa aquí está ya ahí está ahora le damos a saltar damos siguiente no gracias siguiente más no aceptar siguiente y aquí está dando los últimos retorques recuerden activen la campanita y denle like si les gustó este video hecho y aquí está nuestro LG stylon 4 sin cuenta de google sin frp totalmente manual recuerden suscribirse a su canal migueltech rd hasta la próxima gracias